Vampiros bailan bajo la luna brillante Calabas se sonríen con su cara variante Las brujas vuelven con veces encantadas Nuestros tan sanos, tan asustadas Colores vivos en la noche de Halloween Los fantasmas se unen al fin, al fin Halloween noche de diversión Cada criatura tiene su canción Bailamos juntos, no hay comparación En la fiesta de Halloween hay emoción Multilados vuelan, hacen piruetas El hombre loba, huya y se directa a quien estás Esteletos ríen, se mueven sus huesos Niños piden, se endulce, ten tu vida atención Vistes y listas porque la alegría siempre aflorece Halloween noche de diversión Cada criatura tiene su canción Bailamos juntos, no hay comparación En la fiesta de Halloween hay emoción Las estrellas brillan como calaveras Toda la magia está en las velas No temas, únete al fagorio total Este Halloween es muy especial Halloween noche de diversión ¡Gracias! ¡Gracias!